hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es richard y hoy les voy a enseñar a crear estatuas a partir de imágenes simples con adobe photoshop bueno tanto en photoshop nos vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger el tamaño de nuestro diseño en mi caso en la parte de título voy a colocar el nombre estatua ustedes pueden colocar el nombre de su preferencia voy a trabajar con una anchura de 1200 por una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 300 píxeles por pulgada el modo de color va a estar en rgb y el contenido de fondo voy a cambiar al color negro y le voy a dar en ok y ahora sí le voy a dar en crear a partir de este fondo voy a realizar mi diseño lo que voy a hacer aquí es insertar la imagen de una persona para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado aquí seleccionó la siguiente imagen y le voy a encolocar recuerden que estas imágenes van a estar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar bueno lo que necesito aquí es quitarle el fondo para esto lo voy a hacer de una manera muy práctica voy a seleccionar mi herramienta selección de objetos voy a hacer una selección de la persona de esta manera y esperemos un momento vemos que fotos yo nos hizo una selección de alguna otra manera algo razonable no pero vamos a mejorar esta selección para esto me voy a la parte superior donde dice seleccionar y aplicar máscara aquí el modo de vista yo lo voy a colocar en superponer para poder visualizar lo que estoy seleccionando voy a trabajar con una opacidad del 57 por ciento y el color voy a escoger el rojo ustedes pueden escoger el color de su preferencia la idea es que no sea el color que deseen seleccionar no bueno aquí para mejorar esto nos vamos a la opción que dice seleccionar sujeto le damos en ok esperemos un momento y con esto tendríamos una mejor selección aquí simplemente vamos a corregir algunas áreas donde sea sobrepasado la selección para eso lo vamos a hacer con la tercera herramienta un clic derecho el tamaño voy a variarlo esto de acuerdo al área que deseo recuperar la dureza va a estar al 96% el espaciado a 25% y voy a empezar a pasar de esta manera de igual manera por aquí y por todas esas áreas que se ha excedido en caso de que no haya seleccionado correctamente apretamos la tecla al el puntero nos muestra el símbolo menos esto nos indica que va a reducir la selección ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte inferior y le vamos a dar en ok recuerden que esta parte de enviar a tiene que estar en selección le damos en ok ahora lo que voy a hacer es irme a la parte de selección y lo que voy a hacer es modificar la selección para esto me voy a modificar con la opción que dice contraer voy a contraer un pixel esto quiere decir que voy a entrar un poco la selección le voy a dar en ok ahora sí le voy a dar en crear máscara de recorte a esta capa le voy a colocar el nombre de mujer ustedes pueden colocar los nombres de su preferencia bueno lo que voy a hacer ahora es lo siguiente me voy a situar en esta capa y le voy a dar unos ajustes de blanco y negro para esto me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice blanco y negro aquí voy a colocar los siguientes valores recuerden que estos valores pueden variar de acuerdo al resultado que ustedes deseen obtener en la parte de rojo voy a colocar 118 en la parte de amarillos menos 4 en la parte de verdes 110 en la parte de cianes voy a colocar 115 en la parte de azules voy a colocar 144 en la parte de magentas voy a colocar a 87 recuerden activar esta opción para que simplemente afecte a la persona ahora lo que voy a hacer es seleccionar ambas capas en este caso la capa mujer y la capa blanco y negro lo voy a hacer apretando la tecla shift y haciendo la selección de estas dos capas ahora me voy a una nueva capa de ajustes y le voy a la opción que dice invertir me aparece la siguiente apariencia recuerden activar esta opción para que simplemente afecte a la mujer ahora el modo de fusión lo vamos a cambiar a diferencia y lo que voy a hacer aquí es duplicar esta capa nuevamente vamos a activar esta opción para que simplemente afecte a la mujer y bueno de momento tendríamos la siguiente apariencia bueno voy a agrandar un poco el tamaño aproximadamente ahí para poder ver el trabajo que estamos realizando bueno ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a seleccionar todas las capas de la siguiente manera y si estamos en windows vamos a apretar las teclas control más y si estamos en más comando más e para poder crear una nueva capa con todos los ajustes que ya hemos realizado bueno ahora estando en esta capa voy a hacer lo siguiente un clic derecho convertir en objeto inteligente bueno amigos ahora lo que vamos a hacer es que nuestra imagen tome la apariencia de la estatua para eso lo vamos a hacer con un filtro entonces nos vamos a situar en esta capa y nos vamos a filtro a la opción que dice galería de filtros aquí vamos a desglosar la carpeta artístico y vamos a buscar la opción que dice plastificado aquí vamos a colocar los siguientes valores en la parte de intensidad yo voy a colocar un valor de 18 ustedes pueden colocar el valor que mejor se adecue a su diseño en la parte de detalle voy a trabajar con 4 y en la parte de suavizado voy a trabajar con un valor de 15 de esta manera ahora lo que voy a hacer es darle en ok y tendría la siguiente apariencia bueno lo que voy a hacer ahora es añadirle un color semejante al de la estatua para eso me voy a ir a la opción que hice nueva capa de ajustes a la opción que hice tono y saturación aquí vamos a activar esta opción para que simplemente afecte a la estatua en este caso ahora vamos a activar colorear y yo voy a colocar los siguientes valores en la parte de tono voy a colocar 40 en la parte de saturación voy a colocar un valor de 69 y en la parte de luminosidad un valor de más 3 ahora tendría esta apariencia ahora voy a resaltar un poco los blancos y los negros para eso lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de niveles estando aquí activamos esta opción y ahora en la parte de los negros voy a colocar un valor de 26 en la parte del centro un valor de 1.13 y en la parte de los blancos voy a colocar un valor de 234 para poder obtener esta apariencia ahora lo que voy a hacer es colocar una base donde va a estar situado nuestra estatua yo ya he abierto esta imagen aquí en photoshop y lo que simplemente necesito aquí es eliminar lo que no necesito antes voy a hacer la selección en este caso de esta manera y así voy a quitarle el fondo no lo que me interesa es la parte inferior así que para hacer una buena selección voy a añadir una nueva capa en este caso esta capa va a ser de un color uniforme va a ser el negro de esta manera ahora lo que voy a hacer es eliminar la parte superior para eso me voy a estar en su máscara de capa y con mi herramienta pincel con una opacidad del 100% con una dureza al 100% con el color negro de frontal voy a eliminar lo que no necesito aquí mucho cuidado vamos a eliminar esta parte de aquí teniendo la siguiente apariencia bueno lo voy a ubicar de esta manera ahora esta imagen blanca también no la necesito para eso voy a hacer un trazo ahora simplemente un clic derecho hacer selección le vamos a dar en ok lo voy a hacer con un radio de 0 píxeles y con el color blanco de frontal simplemente apretamos la tecla suprimir y listo ya habríamos eliminado lo que no necesitamos ahora bien vamos a agarrar esta imagen y lo vamos a llevar a nuestro diseño le damos que sí y bueno ahora lo que nos tocaría sería ubicarlo en esta parte de aquí y le voy a dar un ente para valida esta capa lo voy a bajar debajo de la capa en este caso de la imagen de la estatua ahí está bien y lo que voy a hacer es darle algunos ajustes de color para que se asemeje a la estatua que hemos creado para eso me voy a una nueva capa de ajustes a la opción que dice equilibrio de color aquí activo esta opción para que simplemente afecte a la base y ahora en la parte de cian voy a colocar un valor de 9 en la parte de magenta y verde no voy a hacer nada y en la parte de amarillo voy a colocar un valor de menos 48 para poder obtener esta tonalidad de color bueno ahora simplemente nos situamos en la estatua y lo que vamos a hacer es agrandarlo y ubicarlo donde nosotros mejor deseamos bueno ahí está bien y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente voy a crearle una máscara de recorte y voy a seleccionar mi herramienta pincel voy a cambiar el color blanco al negro y en la parte de opacidad voy a colocar un valor del 30% voy a dar un clic derecho y voy a colocar la dureza al 0% recuerden hacerlo con un pincel en circular difuso y nos vamos a situar por esta parte de aquí y vamos a pasar por los alrededores para poder combinar la parte del pie con la base de esta imagen y bueno lo tendríamos de esta manera ahora para poder mejorar aún nuestro fondo nos vamos a situar en esta parte de aquí y vamos a añadir una imagen va a ser la siguiente y le voy a colocar esto lo voy a abarcar de esta manera y le voy a dar un enter para validar bueno lo que voy a hacer aquí es bajarle la opacidad aproximadamente a unos 11 por ciento de esta manera y con esto tendría el siguiente resultado y bueno en esta parte inferior podemos agregar un texto podemos colocar lo que nosotros deseamos en mi caso voy a colocar el nombre de mi canal para eso me voy a situar en la capa equilibrio de color voy a escoger la herramienta texto horizontal y el tamaño de fuente lo voy a bajar a unos 10 por el momento para poder escribir lo que yo necesito el tipo de fuente con lo que yo voy a trabajar es arial black con el color negro y voy a escribir acá arte digital que vendría a ser el nombre de mi canal no richard pérez de esta manera perdón bueno ahora lo tengo de la siguiente manera vemos que hay un espaciado entre estas dos palabras o en estas dos líneas bueno para eso simplemente nos vamos a esta parte de aquí y en esta parte de aquí vamos a colocar un valor un valor de 8 está bien y ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo donde nosotros deseamos no aquí voy a bajarle el tamaño ahí está bien y un enter para valida ahora le podemos dar un ajuste en este caso a este texto podemos hacerlo con opciones de fusión a la opción que dice el trazo y podemos escoger un color que contenga la placa no de esta manera el tamaño lo voy a dejar en un píxel le voy a dar en ok y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este vídeo haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no está escrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es richard pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima